¡Gol! 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 Lo importante era ganar, por suerte tuvimos minutos de buen juego, supimos revertir el 1 a 0, siempre confiamos en nosotros y eso se está viendo. Tenemos un grupo muy bueno, así que hay que seguir metiendo para adelante. Y resaltar lo de Leonard, ¿no? También quien se recontró con los goles, ¿no? Sí, nosotros confiamos en él, sabemos la clase de jugador que es, así que... no nos sorprende, así que van a venir muchos goles más. ¡Gol! 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 ¡Gol!